Bien, ya estamos en línea Excelente, bueno, esta es la primera vez que hacemos un vivo, así que Bienvenidos a los que están llegando María Cristina, Sabina, Cardoso ¿Quién sos? Fresh Market Ah, mirá Magda, ¿cómo estás Magda? ¿Todo bien por ahí? Tiren corazoncitos a ver si está todo en orden ¿Está Juana ahí? ¿Cómo estás Jimena? Bueno, como este es el primer vivo, es la primera prueba Sepan disculpar si tenemos algunos errores A ver, ¿cómo es esto? Juancito, creo que te tengo que... Tenés que mandar la solicitud, a ver O te la envío yo Sugeren Negritos, ¿cómo va? ¿Se escucha bien? Me hacen... Ahí se está sumando Juancito Vamos todavía Hola, ¿me ves? Sí, ¿cómo estás Juancito? Te escucho No te veo todavía A ver Estancia Lorejona de Misiones Hay salud Uy, tenés gente de Misiones Juancito ¿Vio conexión? Juan, ahí también Vamos todavía Se está sumando gente No te veo Juan y Juan todavía Sí, no sé por qué Che, a ver Creo que tenés que activar la cámara Ahí va Sí, estoy tocando Pero no se activa José Luis de Palermo Está saludando a la José Luis Juan Cruz Juan Cruz también Bueno, ¿cómo anda la gente del Estancia Lorejona? ¿Le llegó bien el pedido del otro día? Le mandamos un pedido la semana pasada De San José Mirá, gente de San José Juancito Me voy a desconectar Y hacerme de nuevo A ver qué pasa Vale Escuchan con cortes Pero se logra comprender Bueno, a ver Vamos a invitar de nuevo Gente de Tanti De Córdoba, mirá Yo también soy de Córdoba Esa no lo cierta Cerca de Tanti Muy no La gente de Córdoba Dicen Yo no sé La verdad No los conozco mucho A ver Juan Con esta segunda prueba Qué lástima Che No sé qué está pasando No debes tener Activada la cámara Juan Fernando de Luján ¿Cómo estás, Fernando? Ahí ¿Algo está? Ahí yo veo el logo O sea, algo está bien ahí El cambio Le pasa de negro el logo Ahí está Ahí está Lulada la cámara Ahí la Ahí la activo Pero se ve negro Está dentro de esa Pequeadora Dice Juan Ahí está Mirá Da vuelta la cámara Ahí está Vamos ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Baja un poquito la cámara Sí Porque te está cortando En la frente No te deja ver la medelena Ah, sí Perfecto Sí, sí Bueno Bienvenidos a todos Estamos acá con Juan Leana Park Que para sorpresa Hay muchos Juan es cineasta ¿Sí? Juan Barney Uno de los miembros De la familia Barney Que daban a cabo Este emprendimiento Ubicado en Campo Ramón Departamento de Obera Lo digo bien Sí Campo Ramón Tenemos dos chacras Miguel Bueno En primer lugar Agradecerte el espacio Y destacar el papel Que juega Semilla Viva Con los productores orgánicos Y todo tu equipo Y el trabajo que te tomás En informar Lo que significa ser orgánico Sí Mirá Está bueno que lo remarque Justo hoy hablaba con Guillermo Uno de nuestros clientes Es un poco donde Nos toca trabajar Como comunicadores El otro día hablando Con Richard de la esquina Me planteaba esto ¿No? De Todo el mundo se interesa Y a veces Ve a los distribuidores Como un mero Intercambiador De valores Por así decirlo ¿No? Y para mí Es mucho más que eso O sea Me tomo el laburo De poder Conocer Por eso La idea de hacer Estos vivos Y Hola Nalia ¿Cómo estás? De hecho Saluda Y también Visibilizar Porque si Yo soy de la idea De De que tenemos Que conocer De dónde vienen Los productos Que consumimos O sea Esa es la base O sea En casa siempre Se trabajó de esa forma Mi viejo Hacía sus propios alimentos Entonces Los conocíamos Y cuando no Le compraba gente Que sabía Cómo laburaba Entonces Esa es como un poco La esencia Mirá De México también Nos están viendo Qué grande La verdad Una sorpresa Sí, sí, sí Vamos a hablar Bueno Vamos a arrancar Con las preguntas Acá tengo preparado Esto arranca así Nombre, colegio y profesión Juan Parney Me dedico al cine Y al ayer Vendo yerba mate Del año 1999 De alguna manera Vivo Desde la yerba Hace mucho tiempo Y ahora Hace siete años Estoy como Involucrado a pleno En la cuestión orgánica Y Me vine para Misiones de Buenos Aires Ayudar al viejo Que estaba viejito Y que necesitaba Una mamá Y bueno Acá estoy Bueno Y eso me da el pie Para la segunda pregunta Que es ¿Quiénes llevan adelante Anapak? Bueno Somos Cuatro personas Eric Barney Que es en realidad El capo acá En toda la historia Es un Ingeniero electromecánico Capo en energías Alternativas Y pionero En Argentina Un tipo Que agarró Y que nunca Le importó El dinero Y decidió Hacer La mejor yerba Que se podía hacer Sin importar Los tiempos Ni el dinero Y fue lo que hizo Agarró Y se puso A hacer Una yerba Orgánica Y con Esperando Dos años Básicamente Nosotros cosechamos Cada dos años Las yerbas Eso no diferencia Al resto Además Las yerbas Tienen dos cosechas Por año Eso hace que Producamos Un 75% Menos Pero está ahí Uno de los secretos Y bueno Con toda Una filosofía De conservacionismo Eric Y mi madre Llevaron a cabo Esto Y bueno Después yo Soy tercera Generación Yo lo que hice Fue Armar el mercado En Buenos Aires Muy de a poco Regalando Muchas yerbas Primero en subte Después en un autito Y así Muy Regalando Muchas yerbas Sin hacer Publicidad Empezamos A ser conocidos Todos De boca en boca Y a la gente Que nos valora ¿No? Bien Bueno Y la verdad Te voy a ser Franco Yo soy Nacido Tomador de mate Pruebo De todas las tervas Que vienen Te voy a ser 100% honesto Pero todos los paquetes Que se rompen Los probamos todos O sea Nosotros vamos tomando De la terva Que va llegando Y Ana Tiene Un peso Y una O sea En el tomar ¿No? Cuando se va un mate Es fuerte Al principio En uno de los vivos Que te vi Que decías De esto De agregarle Un poquito De agua fría Al principio Porque Se nota Hay una diferencia Hay una consistencia En el mate Que se nota Que se nota Quiero decir algo Quiero decir algo Muy importante Al cosechar Cada dos años Las hojas Son maduras Y tienen Como más minerales Pero si uno Se toma el trabajo De hacer Bien un mate Que es lo que le digo A la gente Que tiene que ver Con Empezar a calentar El mate De a poquito Te pones la pava Y ya le tirás Un chorrito Al ratito Otro Cuanto más gradual Sea La calentada De tu mate Más suave Y mejor Vas a sacar El potencial De esta yerba Y nunca pasarte De los 79 grados Si vos tirás Agua caliente De una Que más la yerba Y si te pasas De los 79 grados Vas a tener Un mate fuerte Y feo Sí, sí, sí Lo sé Mirá acá Juan Luzo dice Es difícil Después Es muy difícil Después tomar Ana Parca Entiendo que Es difícil tomar Otra yerba Después pasar por Ana Y sí, es cierto Sí Gracias Luzo Gracias Gracias Bien Mirá, ahí Me respondiste La otra pregunta Que tenía que ver Con esto Del ciclo biológico Que tu viejo Lo explica En uno de los videos De dos años Claro Así que Sí Cuando Si vos agarrás Un árbol Y lo cosechás Dos veces Por año De alguna manera Lo estás como Estresando Porque hace así Empieza a brotar Y lo cosechás Empieza a brotar Y lo cosechás Sí, además Entonces La hoja Va a ser muy finita ¿No? No 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 son finas Son distintas Tienen otras propiedades Lo que pasa es que Al cosechar cada dos años El árbol Cumple un proceso Biológico Completo Bien Entonces Si bien hay gente Que nos critican Por ejemplo Tarefero Dicen No, pero a ustedes Se les cae Hay un montón de hojas Que se les cae Al piso Sí, bueno Pero fíjate La calidad del producto Esa hoja Que se cae En el piso De alguna manera Cubre en el piso Y son abono también Claro Hay una retroalimentación Que por ahí no se ve Lo que decís es cierto La gente por ahí Los suelos orgánicos Que están cubiertos Tienen microbiología Sí Y también Y también tienen que ver Con Con la calidad del producto No es lo mismo Un suelo vivo De un yerbal Que un yerbal Randapeado Muerto Y Y expuesto Digamos Sin vida Claro Para que conoces un poco El término Randape Es un fertilizante Es una herbicida ¿No es cierto? Sí Que se usa Generalmente En la cosecha de soja Bueno Hablando de cosecha Contanos Cómo nos fue Con esta cosecha Cómo les fue Con esta cosecha Del 2023 Sé que estaban En plena cosecha Sí La verdad que Fue un poco Complejo Lo que ocurrió Hace Después Un montón La producción No fue Dentro de todo Bien Pero bueno Son demasiadas cosas Para coordinar Cuando uno Hace una cosecha Y hay que tratarla Con mucho amor A la planta Y cortarla De tal manera Que no sufra Que si la Es como Es como un arte Cosechar una planta Del yerbomate Porque La cortás De tal manera Que hacés Que produzca Más Y la estimulás A la planta Y también Es importante ¿No? Entiendo Para ese Proceso Y según nosotros Según nuestra experiencia Sobre todo Con el tema Del rulo Esta es la mejor época Hay quienes Dicen que no Pero Por ejemplo En las cosechas Tardías El Inim Dice que no No la hagas Justamente Por la cuestión Del rulo Ah mirá Aparte Cae una granizada Ahora empiezan A caer hojas Naturalmente De la planta También Cualquier cosa Te roban Por ejemplo Te roban Yerba Sí Te entran a cosechar Y te sacan Te salen De la cosecha ¿No? Además Imagino que si te la roban Te están haciendo No solo un daño Por el robo Si no te están Lastimando la planta Porque no van a tener El cuidado Que vos le aplicas La pelan Entonces después Le agarra un frío A la planta Y hasta puede morir Hace poco Hace un tiempo Me avisaron Che te van a robar Un cuadro ¿Y cómo sabés? ¿Y cómo sabés? No porque me ofrecieron Robarte Era un vecino ¿En serio? Sí Fui a esperar Con un amigo Con Juan Echeto Y me di cuenta Que ya me habían robado La noche anterior Después de día Me di cuenta O si no Otra que te hacen Esto es lo loco Tenés demasiados problemas En Argentina Ya con la Con todo el quilombo Del mercado La inflación La logística La agricultura orgánica Para que encima Después te roben Es como mucho O si no te roban Los plantines Plantás así Y vas y arrancaron Un plantín Del suelo No lo podés creer Es una cosa Para la gasa Con lo que cuesta Poner una plantita Ahí Sí Y bueno Ahí me diste el pie Para otra pregunta Que la que te tenía Vamos a ir salteando En el orden Que tenía planteado También Además de estar en plena cosecha Entiendo que estás En una época De siembra ¿No es cierto? Están plantando No de siembra Sino de plantación Estamos plantando Cuadros nuevos Bien Lo que hacemos es Son yerbales De 70 años Muy viejos Y lo que hacemos Es con una máquina Sacamos todo Y hacemos Cuadros nuevos Se le llama Plantaciones nuevas Están plantando De nuevo entonces Sí También Súper difícil Perdóname Si cada tanto Me quejo Pero tengo que descargar Un poco También es súper También es súper difícil Invertir Cinco años En Argentina Eso te iba a preguntar ¿Cuánto Vos plantás ahora? ¿Cuánto vas a cosechar Eso que estás plantando ahora? En cinco años Comenzás como A sacarle Eh Dinero Producción A los cuatro años Le vas formando A la planta El árbol De la yerba mate Es un árbol Que Común Que crece De la selva paranaense Entonces La yerba mate Al cortarla Vos la mantenés Como Hacés que sea Como un bonsai Grande De dos metros Claro Si no la cortás Se va para arriba Como un árbol Le debemos El descubrimiento A los guaraníes Y la producción También a los inmigrantes Que vinieron Escapando Del bar de Europa Y se pusieron A plantar yerba Gracias a esos A esos dos grupos Y a los jesuitas Y a los jesuitas El jesuita Es el que Para el que Ha leído un poco Los jesuitas Lo que hacen Es empezar A implementar La siembra A plantar O a cultivar De modo Lo que sería Industrial Industrial Porque en esa época Se cosechaba en el monte O sea La yerba crece Naturalmente En la selva misionera Y lo que los jesuitas Hacen Es empezar A plantarla Y a Por así decirlo En el ámbito Domesticarla Es correcto A veces A veces me dicen ¿Pero cómo se va a llamar Ana Park? No A ver Mi abuelo Era un sueco Y vinieron acá Al medio De la nada O sea ¿Cómo no se van a llamar Ana Park Si ellos le pusieron Ese nombre? Además De misiones Que entran La mayoría De estos inmigrantes De que voy a decir Que vienen escapando De la guerra Llegan a A misiones Mirá Preguntan esto Mirá Te tiro una pregunta Para que la pienses ¿Cuál van a producir Yerba sin palo? Es una Tenencia Es un buen punto Está Aumentó mucho El consumo De terro de pala Juancito Mirá La respuesta Es que No lo No lo tenemos Planeado O pensado No lo tienen pensado Bueno Esto para Mauricio Mateoli Es bueno Pensarlo Mauricio Es bueno Analizarlo Igual De hecho De hecho Nos están pidiendo Del exterior Yerba Yerba canchada Orgánica Claro Y bueno Igual Anapark Se puede hacer Perfectamente Un tereré Con Con Anapark Bien Mirá Acá pregunta Cinematearte Dice que La semana pasada Probe la Es riquísima Es riquísima Gracias Chicos Muchas Gracias Gracias Otra pregunta Otra pregunta Más Justo Mirá Y hace la corta Porque fácil Lo explicó Para Naturales Buendía Pregunta ¿Por qué Se llama Anapark? Porque Mi abuelo Eran suecos Y Mi abuela Tenía Se llamaba Ana Una historia De amor Muy encantadora No creo Que tenga El tiempo De contarla Pero acá Tengo un par De fotos Que cuando Hablemos De la historia Voy a contar Un poco más Pero básicamente Mi abuela Eran suecos Y los que Iniciaron Este proyecto De 100 años Eran suecos Y le pusieron Ese nombre Anapark Con doble N Con doble N Bien La pregunta Es Un poco Como para Empezar A hacer un cierre Hablamos de Los dos años De crecimiento De cómo Nace el nombre Cómo le fue En esta cosecha Contanos Sobre el estacionamiento De la yerba Porque es otro Otro pie Bastante interesante En lo que es La producción Sí La producción De la yerba Mateana Una vez Que Seca la yerba Se orea Que es Algo que La gran industria No puede hacer El oreado Se muele En canchado Y se estaciona En bolsas De 50 kilos Durante un año O más Nosotros Lo mínimo Que estacionamos La yerba Es de un año Y por ejemplo Ahora me estoy tomando Un mate De Con dos años De estacionamiento Y otra cosa Que digo es Si no estoy Mintiendo Veo que muchas Marcas de yerba Hablan de No sé cuántos años De estacionamiento Y según la información Que yo tengo A los dos años De estacionamiento Empiezan a caer A caer Las propiedades De la yerba Mateo A perder su calidad Bien Buen punto Si Hay algunas marcas Que avisan De que hacen Dos años Pero por lo que Yo fui hablando Con varios productores Me hablan de 12, 14, 16 meses Como máximo O 18 en algún caso Claro Bien Mira Te tengo algunas preguntas Que están Que están haciendo Acá Los Los participantes Preguntan por Ana Park Por un kilo Y resulta que Cuando en el 99 Empecé a vender yerba Muy loco Vendíamos Vendía yo yerba De un kilo ¿En serio? No Fíjense Lo que es la inflación En Argentina ¿No? Yo vendía Un kilo ¿A cuánto A dos con cincuenta En el plato? Claro Hoy vendemos Al por mayor Sin IVA Vendemos a dos mil pesos Del kilo Ahora te pregunto ¿Cuántas veces Entran dos cincuenta En dos mil? Esa es la verdadera inflación Increíble Bueno y te cuento Responde la pregunta Era súper difícil En ese entonces Vender un kilo De una yerba Cara En realidad no es cara Porque si vos pensás En los cuatro años De proceso De que sale el brote De la planta Hasta que llega Tomate Pasan cuatro años Cara No, cara no En todo caso El peso No tiene valor Yo siempre digo Exagerando un poco Ana Park Es como un proyecto Romántico Casi inviable En un país Como Argentina Muy difícil Así que le agradezco A vos Que estuviste en las buenas Y en las malas Y a toda la gente Que nos elige Y nos mantiene vivos Sí, mirá La gente sigue apostando Para arriba Una de cinco kilos Estaría genial Dice Mauricio Acá Vamos Lo pide la gente Juancito Igual Igual Cristi dice Yo fanática De Ana Park Por suave Delicada Una derba Que no sea guachenta Mirá Súper delicada Que no sea guachenta Que no se Que no se Que se mantiene fuerte Se mantiene Sabrosa Te cuento algo A Cristina Ardis Una clienta El médico Le prohibió Las erbomates Y ella hizo trampa Y toma Ana Park Porque Con estas Zerba Puede Tomar mate De hecho En La Plata Recuerdo Que yo la vendía En farmacia Porque había Viejitos Que habían Abandonado El mate Por cuestiones Gastrointestinales Y con Ana Park Podían Y hay mucha gente Que volvió Tomar zerba Por la Por la calidad Del producto Sí Yo no Mirá Honestamente No logro entender Por qué Porque a mí me pasa A veces Yo generalmente Tomo de las zerbas Que comercializamos Nosotros en el servicio Vivo A veces Voy a la casa De alguna persona Que me quita Tomar un mate Dos mates El tercero Ya me agarra Un retorcijón En el estómago Y no puedo Seguir tomando No entiendo Por qué Y porque Por un montón De factores Pero básicamente El estacionamiento En la cuestión industrial No se estaciona En el secado Ana Park Son muchas las cuestiones Que hacen El producto De hecho Donde Ana Park Son dos Colinas O dos montañas Dos zonas Muy altas Que tienen Cuarenta ¿Eh? ¿Cuchillas le llaman? ¿Puede ser? ¿Qué cosa? No entiendo ¿A esas montañas No le llaman Cuchillas? No, acá no Creo que no Es como Yo le digo colina Pero es un término Muy norteamericano Pero son como Dos lomadas Altas Entonces hay Cuarenta metros De tierra colorada Sin piedra Y abajo hay Cuarzo y basalto Son características Muy especiales Donde Encima está Los yerbales Están rodeados De montes Y la yerba Es un Árbol de monte Entonces Se siente muy bien Y muy cómoda Está contenta Es generosa Es una zona Muy prolífera Por lo que No conozco Misiones Todavía tengo Invitaciones Para ello Así que seguramente No creo que este año Pero el año que viene Me hago un recorrido Para conocer Y visitar Dale Te esperamos Vamos otro Vivo Pregunta ¿Cuándo sortean Un pack? Pregunta acá Juan Luzo Nos tira un anzuelo De la semana que viene Decirle De la semana que viene Posiblemente Hago un sorteo Después lo arreglamos Tendrían Mirá Acá Nos tiran para abajo No para abajo En el buen sentido Tendría que venir Un paquete más chico Para obsequiar Dice Diego Ruiz No es mala Es buenísima Ya me la había comentado Diego Ruiz En su momento Mario Mario Lovereña Dice que vende Un montón Tiene una bolsita Tiene una bolsita de 250 Así alpidora Y dice que la vende Un montón Y claro Porque el que no conoce Y no se anima A comprarla De medio kilo Quizás si se anima A una A una Versión más chica Bueno Ahora No te terminé de contar Me fui por la rama La pregunta Del Del kilo Costaba mucho Vender esa yerba De kilo Entonces lo que hicimos Dijimos Bueno Vamos a hacer Una de medio kilo Y es mucho más fácil Venderla Si además Dentro del mercado Son poco las que tienen Presentación por un kilo La mayoría de las yerbas Vienen todas En paquetes de medio kilo Si Era En una yerba costosa Es difícil Vender un kilo Naturales Naturales Buendía Preguntas Tienen una segunda marca Estamos por sacar Una segunda marca Mirá Esta gente Está avanzando No No orgánica Ok Serio Bien Bien Y más económica Claro Sí, sí Entiendo Acá Mariana dice La mejor yerba del mundo No produce acidez Y una vez que la probás No podés volver a tomar Otro máster ¿Cierto? Lo válido Qué genio Esa Mariana Bien Y vamos con Con una última pregunta Que tiene que ver con Algo que Lo hemos hablado un par de veces Y por ahí la gente no lo sabe Contanos sobre el consumo Y la importación De la deuromate orgánica Al exterior ¿A qué países Ustedes están comercializando? Contanos ¿Qué experiencia tienen En relación a eso? Bueno Te cuento que Empezamos a exportar A Ucrania 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 Nada que ver Después Conseguimos Un cliente En Estados Unidos Que nos salvó Nos salvó Porque En algún momento Nosotros subíamos El precio De la yerba Con la inflación Oficial Y llegó un momento Que no nos compró Más nadie No porque No los valga Sino porque Está fea La mano Y hubieron Unos meses Que no vendíamos Ni un paquete Y nos salvó Un cliente De Estados Unidos Que tenemos Una exclusividad Allá Y nos compran Por mes Y cada rato Sale un poco A Rusia Australia Perdón Chile Pero No se exporta Mucho El 30% Aproximadamente A nosotros Nosotros vivimos Gracias al mercado Interno Hace Muchos años Mira Hola Bueno Bien Si si estoy Estaba leyendo Un comentario Dice Fernando Banini De Luján Dice Es muy buen regalo Para hacer Regalé No menos de 60 Hay que ser Generoso En los productos nobles Mirá que bien Fernando Vamos Vamos a tener en cuenta Cuanto compre Fernando El cliente Fernando Banini De Luján Entiendo De eso De Luján Si si Lo conozco Bueno Ahí fuimos Respondiendo A ver si quedó Alguna pregunta Tendría venir un paquete Más chico Esto ya lo dirigimos Soy fanático En el park Paquete de 5 Bueno Creo que Pasamos todas las preguntas Si alguien quiere Hacer alguna pregunta más Si no Vamos a ir cerrando el vivo La verdad La verdad Para mí Nada Sabes Un poco Lo que pienso Sobre Sobre Lo que es la producción Orgánica Y los productores Con los que elegimos Trabajar en ese medio Y sobre todo Con los que por ahí Empezamos a plantear Están los chicos Sentidos Tienen un lugarcito Re lindo Ahí en General Rodríguez Y son Bueno También están Recontralineados Con la línea De pensamiento De ustedes Son de Recontracudiar El producto Y por ahí No No ir a O sea No se aportan En la pata Netamente comercial Sino En la parte productiva Que esa es la parte Que a mí más me interesa Por ahí Hacer visible En cuanto a los productores Porque Es por ahí La que más Desconocemos Como consumidores Dejame agregar Algo Para ir cerrando También Ser orgánico No es No tirar veneno Ser orgánico Es un montón De cosas Hay que ser orgánico Por convicción No porque me dan Alguien me dice Una Que Me certifica Como orgánico Ser orgánico Es plantar árboles En un cerval Para que venga Al pasarito A su casa Haga A vos en el cerval Haya sombra La planta se sienta Ser orgánico Es Mantener Como nosotros Dos montes vírgenes Cada vez que vos Compras un paquete Anapar nos ayudaba A mantener Dos montes vírgenes Y nadie nos ayuda Ser orgánico Es un montón De cosas Es Una filosofía Y un respeto Por la naturaleza Viste Que nuestro Nuestro eslogan Es el futuro Orgánico Me parece que Me parece que Hay que respetar A la naturaleza No prostituirla Y cuidar A la gente Cuidar la panza De la gente La salud De la gente Exactamente Porque Está todo Involucrado El veneno El veneno baja Se va a los arroyos Se va al río Y hay un Bueno Es interesante Lo que planteas Es una de las cosas Que por ahí No nos damos cuenta Cuando estamos Bueno Richard en la esquina Lo plantea muy bien Esto de Cuando estás Cuando estás Comprando Estás eligiendo El mundo Que querés construir En el mundo En el que querés vivir Hay algo que muchas veces No nos damos cuenta Cuando estamos Alimentando Este tipo De Esta forma De producción Convencional Por así decirlo Que ya está establecida Hace bastantes años Estamos fomentando En cierta medida Que se sigue Utilizando veneno No solo en la producción De alimentos Sino que esos venenos Se van Hacia las napas Y se quedan ahí Y empiezan a Contaminar No solo el alimento Sino también Toda la vida Que hay alrededor De esa producción ¿No? Sí La verdad que No dimensionamos Qué mala idea fue Como decía Una conservacionista No me acuerdo El nombre Qué mala idea Fue creer que Que era una buena idea Producir alimentos Con veneno ¿No? Sí Sí Ahí Mira Está la revolución Verde Bueno esto es largo Por ahí lo podemos Desarrollar en otro momento Pero cuando nace La revolución verde Que se apota En tres patas claves Que fue La cantidad De El uso De grandes cantidades De agua El uso De grandes cantidades De herbicidas Y el uso De grandes cantidades De fertilizantes Para producir alimentos En un momento Después de la segunda Deja mundial Que había un momento De hambruna Tienen un Proyecto De alimentar Al mundo Apotándose En esas tres patas Y bueno Es el movimiento Que da pie A toda la producción Convencional Y el uso De fertilizantes Y herbicidas En la producción De alimentos ¿No? Que es una locura Va a decir Che Le están echando veneno A los alimentos ¿Se puede comer? Claro Es una pregunta Bueno Juancito La verdad Un placer enorme Poder haber abierto Este ciclo De vivos Con los productores De parte De Semilla Viva Y de todo Nuestro equipo Te agradecemos De parte De todos Nuestros clientes También Que están Súper contentos Ahí Después te voy a poner En contacto Con los chicos De Lorejona Que hicieron Dos preguntas Que no los Quiero dejar pasar Que es Una ¿Dónde se puede Conseguir Ana Parque Envisiones Y segundo Que los quieren Ir a visitar Así que Después los pongo En contacto Yo tengo Con el teléfono De los chicos De Lorejona Yo les paso El contacto Juan Nada Están ahí cerca Para mí Sería una picardía Mándales Ana Parque Desde acá Si la pueden conseguir Ahí cerca Están en San José Dale Con todo gusto Te agradezco Maxi Y a todo tu equipo Haber valorado Lo que hacemos Un placer Juancito Un placer La verdad Un placer enorme Bueno Igualmente Saludos De Buenos Aires Y nos veremos pronto Por acá Dale Chau 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 chau